Bienvenidos a la escuela Francis Collins. El respeto, nuestra frase, el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Vamos con nuestra confesión, que es renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto lo vamos a encontrar en Romanos 12.2, ¿correcto? Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar rápidamente a trabajar. Recordemos que el verbo es la acción. Todo lo que nosotros realizamos durante todos los días es un verbo, ¿ya? Los animalitos también realizan muchas cositas, como el perro, ladre, el gato, maúlla y etcétera, ¿ya? Las personas y los animales realizamos muchas cosas. Eso es un verbo, ¿ya? Entonces, recuerda, ya hemos trabajado ya el ejercicio, vamos a marcar aquí, ya hemos trabajado el ejercicio 6, ya hemos trabajado el ejercicio 7. ¿Recuerdas que nos quedamos aquí? Lo que estaban realizando estos, estas imágenes que estábamos observando, ¿sí, no? Ya hemos trabajado esa parte. Nos quedamos en que ibas a hacer tú estas oraciones. Y aquí, algunos ya me han enviado al claso, yo, pero otros no. Ahora vamos a mirar el ejercicio 8. Dice, reescribe, dice, reescribe las oraciones con los verbos correctos. Aquí vemos, ¿a quién? A una mujer. Sofía. Y acá dice, Sofía lava las verduras. ¿Y Sofía está lavando las verduras? No. Entonces, ¿qué podríamos poner? Sofía come verduras. Recuerda que cuando finalices, le vas a colocar un puntito, siempre. Nunca te olvides. ¿Ya? ¿Aquí qué dice? Marcos, mira, Marcos durmieron hasta las 6. ¿Tiene sentido? No. ¿Cuál sería el verbo correcto? Marcos duerme hasta las 6. ¿Por qué solamente está un niño? Niño, durmieron, se refiere varios niños. Y no hay varios niños. Y lo colocas un puntito ahí. Muy bien. Si lo has hecho así, califícate, ponte un check. Si es que lo has hecho bien. ¿Ya? Vamos ahora sí a nuestra página principal, que es la 56. Recuerda que el verbo es lo que realizan las personas, los animales, etc. Ya la acción, lo que va a hacer. ¿Ya? Vamos entonces al ejercicio 9. Mira, te lo voy a leer y tú también vas a leer tu libro. ¿Correcto? Dice, lee las siguientes oraciones y encierra los verbos. ¿Ya? Vamos a leer entonces el ejercicio de la A. Dice, Violeta toma desayuno. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Qué hace Violeta? ¿Qué hace? Toma. Entonces, toma, tú lo vas a encerrar. ¿Correcto? Vamos ahora en la B. María y Carla escriben en la pizarra. ¿Qué hacen María y Carla? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué acción hacen? Ah, escriben. Entonces voy a encerrar en un circuito. Escriben. Vamos ahora en la C. Ellos practican deporte. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen esas personas? Ellos. No los nombra, pero les está diciendo que son ellos. ¿Qué hacen? Practican. Entonces vas a encerrar el verbito practica. Vamos ahora en la D. Don Julio trabaja mucho. Ahí está fácil. Perfecto. Trabaja. Entonces yo lo encierro. También trabaja. Muy bien. Ya hemos hecho así. Si lo has hecho así, ponle un check. ¿Ya? Vamos ahora al ejercicio 10. Dice, completa el texto con los verbos de los recuadros. Vas a completar este texto que tú ves acá abajo con estos verbos que están acá arriba. ¿Ya? Por eso te dice completa con los verbos el recuadro de acá abajo. Vamos a leer los verbos entonces. Desayuna, almuerza, ve, descansa, camina, cumple, escucha y baña. Cuando tú vas a completar este pequeño texto, recuerda que al completar tiene que tener sentido cuando tú completes. Recuerda que no vas a hablar como Tarzana. Yo, comer, tú, palta arriba. No. Tiene que tener sentido lo que vas a, con qué palabra vas a completar esos huecos. Tiene que tener sentido. ¿Ya? Entonces vamos a leer. Liliana. ¿Qué puede ser Liliana? Todos los días uvas con plátano, dice. Ah, perfecto. Liliana desayuna todos los días uvas con plátano. Seguimos. Luego, hasta el colegio y toda la mañana. Estudia toda la mañana. Seguimos. De regreso a casa, pastas con pan, al ajo, sé, no sé qué cosa y no sé qué cosa. ¿Qué verbos colocaríamos ahí? Almuerza. Muy bien. Baña y descansa. Colocamos un puntito. Ahí está su puntito. ¿No? Al final de la tarde... ¿Qué verbos te quedan? Al final de la tarde, cumple con sus deberes escolares y después ve su programa favorito en la televisión. Muy bien. Ahora, mira aquí, la once. Vamos en la once. Ya. Dice, identifica los verbos propuestos en las estrellitas. Aquí, mira, te dan estrellas. Tú tienes que siempre detenerte en un punto para entender lo que te está diciendo que hagas. ¿Ya? O en el conector I. Aquí están las estrellas. Y escribe una oración. Mira, te da dos cosas que tienes que hacer. Uno, vas a identificar los verbos que están en las estrellas. Dos, que escribas una oración cuando ya has encontrado tus verbos. Entonces, vamos a encontrar los verbos aquí. ¿Cuáles serían los verbos de esta estrella? Caminar, manzana o verde. Perfecto, caminar. Caminar es una acción. Aquí en esta estrella. Comer, triste, reír. ¿Cuáles serían los verbos? Muy bien. Comer. ¿Cuál más? Reír. ¿Ya? Reír. Triste no, porque triste es un adjetivo. Está calificando un sustantivo. Vamos en esta estrella. Tejer, hombre, beber. ¿Qué hace una persona? Tejer. Muy bien. ¿Qué hace una persona? ¿Hombre? No, hombre no es un verbo entonces. ¿Qué hace un hombre o una persona? Beber. Sí, beber. Muy bien. Ahora ya hemos identificado los verbos. ¿Qué vamos a hacer? Oraciones. Recuerda que tu oración tiene que tener sentido. No vas a poner, pues, yo caminar al parque. No, vas a conjugar, ¿ya? Vas a conjugar. Por ejemplo, a ver. Se me ocurre la primera oración. Se me ocurre, perdón, la primera oración. Vamos a poner acá. A ver. Ya. No los vamos a poner primero, porque si no, tú vas a copiar los toditos de golpe, seguramente. ¿Ya? Recuerda que con estos verbos tú tienes que conjugar. Ya no vas a poner yo comer plátanos. No. Yo comí, como comeré, etc. ¿Ya? En reír. No, es decir, pues, yo reír de la fiesta, ¿no? No va a tener sentido. Tienes que conjugar este verbo, ¿ya? Conjugas el verbo caminar, comer, reír, tejer y beber. Y realizas tus oraciones. Por ejemplo, yo he puesto estas. Mira. He puesto Rosa camina hasta el colegio. Federico comió unos helados. Aquella niña ríe. Mamá, teje una chompa. ¿Correcto? Ayer bebí un juguito. Bueno, esas son las oraciones que yo he creado. Pero si tú puedes crear otras, no hay problema. ¿Correcto? Vamos, entonces, a la siguiente página. Vamos a la página 12. ¿Qué dice ahí? Dice, identifica los verbos en el siguiente texto y escríbelos en las líneas. Vamos a leer primero el texto, ¿ya? Vamos a leer el texto. Dice, antiguamente se cocinaban en hogueras y se hacía con mucho cuidado. Así y todo, más de una vez se quemaba la comida. Después se inventaron las estufas de leña y de carbón que resolvieron en gran medida las tareas de los cocineros. Pasaron los años y con el aprovechamiento del gas, de la electricidad, la cocina se simplificó aún más. Actualmente se cocina en hornos microondas. Así, en minutos, nuestra madre nos sorprende con alguna exquisita comida. Primero, lo que vamos a hacer, mira lo que te hice. Acá también te da dos consignas, ¿ah? Dos consignas. Uno que dice que identifiques los verbos. Vamos a identificar, entonces, los verbos. Ya, mira, aquí está el conector I. Este conector I te dice que hay otra consigna más. Escríbelos en las líneas. Ah, después de haber identificado, vamos a escribir acá abajo. ¿Cuáles serían los verbos, entonces, aquí? Ah, muy bien, cocinaba, hice un verbo. ¿Cuál más? Hacía del verbo hacer. ¿Cuál más? Quemaba. Muy bien, quemaba. Perfecto. ¿Cuál más? ¿Dónde más hay un verbo? Inventaron. Muy bien. ¿Dónde más hemos escuchado un verbo? A ver, seguimos. Resolvieron. Muy bien, tú resuelves, yo resuelvo, ellos resolvieron, etc. ¿Cuál más es un verbo? Pasaron. Ya, pasaron. ¿Cuál más es un verbo? Simplificó. Él simplifica, tú simplificas, ellos simplificaron. ¿Cuál más? Aquí está uno al ojo, mira. Cocina. Excelente. No, ya. ¿Cuál más nos queda uno, creo? Voy a ver. Sorprende. Ya encontramos los verbos, mis. Ya se encontraron los verbos, ahora los vamos a escribir porque es la siguiente consigna. Y los voy a escribir. Cocinaba, coma, hacía, coma, quemaba, inventaron, resolvieron, pasaron, simplificó, cocina y sorprende. Sorprende, ¿ya? Sorprende. Sorprende, ¿ya? Pones ahí un punto. Muy bien. Ahora mira lo que te hice en el ejercicio 13. Ya, yo voy a estar con rojito siempre para que nos podamos confundir, ¿ya? En la 13, mira lo que te está diciendo. Ordena las secuencias de imágenes con números del 1 al 4. Ahí te detienes. Primera consigna. Luego, a partir de ellas, escribe una historia y subraya los verbos. Yo te voy a ayudar a ordenar. A ver, miro las imágenes atentamente. Mmm, ya. ¿Cuál es 1? Esto. ¿Cuál sería el 2? A ver, mira atentamente. Mmm. Ah, ya. Este. Muy bien. Al ojo, ¿cuál sería el 3? Perfecto. 3 y 4. En esta parte de aquí, tú vas a hacer tu historia, ¿ya? Como ya sabes el orden de la secuencia de estas imágenes, tú vas a hacer tu historia. Y vas a, mira lo que dice la tercera consigna, subrayar los verbos. ¿Ya? Ahora en la 14. En la 14 te pregunta a ti. Piensa. En la 14 te dice, piensa en lo que haces todos los días al levantarte. ¿Qué haces tú todos los días? Me peino, me cepillo, me baño, tomo desayuno. ¿Qué haces tú? Y escríbelos, ¿ya? Vas a escribirlos y vas a encerrar los verbos, ¿ya? Vas a hacer las oraciones más sencillas. No vas a hacer las oraciones largas. No te compliques. No te compliques tú, ¿ya? Haz lo más sencillo posible. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ahora sí, hemos terminado. Me vas a mandar tus fotos de tus libros. Y... Muy bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!